Hola Daniel, Sandra, ¿cómo vas? Buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Bien, bien? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Bien, bien? Hola, profe, buenas noches. Qué bueno, me alegra. Qué raro un lunes festivo en esta, ¿no? Que ya sea el segundo lunes festivo, pero... Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, buenas noches. Dime, buenas noches. Qué pena, me parece que me encuentro en el malestar de salud primero y yo voy a hacer lo más posible, presentar la exposición. No me encuentro en mis condiciones de salud. Y el tema del otro es que estoy en el municipio, estoy sin luz. Si nos colaboré a ser el primer grupo, porque estoy trabajando con la poca energía que tiene mi portátil. Ay, miércoles. Entonces, ¿qué opinan? Espérame, no... ¿De acuerdo? Sí, gracias, Daniel. Muchas gracias. Sí, por favor. Listo, listo. Sí, está bien, de acuerdo. Listo, hermano. Sí, entonces... Ok, muchas gracias, compañeros. ¿Qué tema te tocó? Las pensiones. Uy, listo, bien, dale. Buen tema. Sí. Tema complejo. Sí, sí, tiene muchas... Sí, sí, tiene muchas... Ya le digo a mi compañera... Listo. Lady, me hace por... Lady, Annie, qué pena, pues, interrumpí el tema de compromiso, pero nos colaborarías y iniciamos la exposición, porfis. O la comparto, la diapositiva. Sí, le tienes que comparte. Ok, listo. Estaba perdido en la charla. No se preocupe, ahora que está hablando con la compañera, disculpe. Ok, no, tranquila, no hay problema. Bueno, ahí la están viendo. Todavía no. No. Listo, listo, ya. Ya. Sí, ya. Bueno. Iniciamos con las pensiones. Como dijo el profesor, pues, es un tema que es bastante... Tiene muchas espinas por dónde iniciar. Bueno, ante eso, pues, iniciemos el tema de qué concepto. De muchos sabemos que las pensiones, pues, según es una prestación económica que reciben, pues, mensualmente, que nos descuenta aquellos, a los trabajadores, a los empleados, y a los independientes, y a otros que cotizan, bajo la... del sueldo, que corresponde al 16%. En esas pensiones, este, hay unos regímenes que están divididos, que hay dos regímenes, que estamos del público y el privado. Tiene que haber unas diferentes... ¿Qué? Unas... Unas diferentes maneras de tratarse, prácticamente. Con la Colpensiones, que Colpensiones es la que se trata lo público, ha tratado de... Elabora sobre el régimen solidario de prima media con prestación definida hacia la prima media, y las privadas trabajan con la RAIS, que es un el ahorro individual solidaria... Solidaridad, disculpa. Entonces, estas pensiones son una problemática de la... del Estado, o sea, del Estado, porque ha formulado... Sigue decreciendo, o sea, hay una debilidad en las políticas que formulan. Es posible que en Colpensiones, pues, con lo público, tengamos que... o sea, de acuerdo, vamos ahorrando, pero eso ahorro, vamos ahorrando las pensiones que vienen ya trazadas. O sea, nunca vamos a salir de ese déficit que existimos. Por eso hoy, más que todos los precios, el presupuesto tiene una destinación bastante amplia para este concepto. de vuelo a eso, pues, Colombia tiene, juega que tiene unos riesgos, unos objetivos, disculpe, unos objetivos que busque proteger, según ellos o según las políticas, es proteger los riesgos originados por la vejez o invalidez o muerte. Y también busca ampliar las coberturas para proteger dichos riesgos. Pero cuando en realidad es muy incierto es una duda que calcome y que nunca de los, de toda la cantidad de personas que se están pensionando, que no se están pensionando por, dicen, establecen por ahí que tenemos de cinco que están cotizando, solamente uno logra pasar a pensionarse. Entonces, para uno, para una persona que esté cotizando, por ejemplo, el tema de salud por pensiones genera una diploma, genera una, como que una tortura, digamos así, porque eso tiene que tener una cantidad de gente para poder pagar a una sola persona y de acuerdo también a como ese es el acumulativo, dando que el privado juega a que sea solamente un ahorro individual, que cada una persona tiene su propio cuente ahorrando sus pensiones que le generan unos intereses, mientras que no hay unos intereses. Entonces, esto tiene una, estos, estos es voluntarios, hay unos porcentajes de cotización, entonces, cuando hablamos de esto, pues tiene una regla general, dicen que cada uno tiene una cotización a más tardar el 25, hasta más tardar, hasta tanto, un tope de 25 salarios mínimos, pero hay dos reglas especiales, unas excepciones, que, pues no, cualquiera persona que trabaje y gane menos de su salario mínimo, tendrá que cotizar sobre el salario mínimo y aquellos que pasen su salario al 35, 25 salarios de pueden hacer unas adicciones o pueden cotizar, pero legalmente es muy bueno por parte de los trabajadores que no hacen esas cotizaciones, por eso juega el factor del perfil de Colombia, este factor del perfil de Colombia es muy buena, dice que Colombia tiene una clasificación global de 58.5, o sea, está ocupando el puesto 21 entre los 39 países, también exponen que hay una, es una presión de garantizar la pensión mínima cuando la realidad es incierta, según Colpensiones no tiene reservas, depende de lo que recibe las cotizaciones para pagar y no le alcanza, hoy están encontrando que Colombia tiene cerca del 24% del PIB en ahorro pensional, según un dato histórico en pensiones se está recaudando 17 millones pero se está pagando unos 60 millones, entonces miren el desequilibrio tan grande que tiene que tiene pensiones, que tiene la política, hemos dicho, la política de las pensiones de Colombia, dentro de eso pues dice, establece que Colombia está en la parte media y media baja en las tablas del régimen de inversión rígido, que por lo tanto se requiere que los fondos de pensiones empiezan a mejorar una rentabilidad y a cambiar o hacer otro tipo de actuaciones que les permitan mejorar y para eso creo que según ellos pues tuve una experiencia que me quería pasar de yo soy en porvenir y pasar de con pensiones ahora hay que hacer la doble asesoría sin eso tú no te puedes hacer el proceso de trasladarte a otra pensión en fin el informe está diciendo prácticamente que estamos que estamos después o sea que no estamos bien y que estamos ocupando en América Latina establece que está de acuerdo con esos hallazgos desfavorables para Colombia y que debe reestructurarse toda la baja de cobertura social y todo lo que corresponde a los pensiones y que hoy le 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 digo tristemente hay más de tres millones de adultos mayores que no cuentan con su con ningún mecanismo de protección de vejez y ahora pues ya pues ahí hablé de las características mira que hay una gráfica la característica que dice que mire que solamente el 24% el 11% ahí te pueden ver que solamente un 25% se está pagando pensiones sobre un salario mínimo y el otro 75% no se le acasa pagar un salario mínimo imagínese usted viendo vuelo no puede trabar y ganarse menos un salario mínimo eso no es rentable para bueno para el beneficiario entonces aquí donde empieza a preocuparse la o sea el nuevo cambio de las políticas pensionales listo oye dejaste de compartir ya no porque sigue Lady ah ok ok listo Dayana es que no se ve la presentación Dayana quítase la presentación no señora ya la vuelve la muero ya ya la miren llega la sale sí creo que ahí está cargando ya ok gracias bueno en la parte de cobertura pensional en Colombia solamente el 23 por ciento ya solamente el 23 por ciento mantienen una constante desde 2005 que son el 23 por ciento de personas a nivel Colombia son los que están cotizando en bolsas de pensiones lo cual afecta en el o sea esa tasa se ve afectada por el desempleo que se ha visto acá en Colombia junto con el trabajo informal los puestos informales de 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 verduras y cosas así y y algunas personas que no cotizan voluntariamente en las pensiones el 43 por ciento ubicado en la zona urbana aportan al fondo de pensiones y el otro 14 por ciento en la zona rural ese porcentaje solamente el 24 por ciento reciben pensión pensión ya de jubilación en las pensiones se dividen en las bolsas de pensiones se dividen en dos hay oye es que si no no estamos viendo la la presentación eh ani pues tú tienes el archivo para que lo para que lo para tocar que lo proyecte porque el internet que está molestando si quieren envíenmela si quieren envíenmela y yo la y yo la publico y yo creo que por ahí es un poquito más estable ok si señor ya se la envío bueno si quiere sigue avanzando porque el tiempo ok hay dos etapas en el periodo de acumulación de pensiones que es la etapa o sea es la etapa de acumulación que son cuando se está pagando cuando se está elaborando y la etapa de desacumulación el cual es la desacumulación pensional que ya es cuando se está ya se jubila la persona además hombres los hombres tienden a ser más beneficiarios en el tema de jubilaciones con un 30.6% y las mujeres con un 21.3% tienden a ser un poco más reducido el índice de pensión para ellos en el tema de equidad se ve una desigualdad de género porque las mujeres con 57 con 57 años se pueden jubilar pero si cumplen con las 1300 horas perdón semanas cotizadas quedan como alrededor de 26 años y dos semanas y los hombres se jubilan con 62 años cumpliendo también las 1300 semanas que es el mismo alrededor de 26 años y dos semanas a su vez se ve una desigualdad social una desigualdad social de personas con mayores o sea las personas con mayores ingresos son los que más posibilidades tienen de adquirir una tarifa pensional mensual un poco más alto a comparación de la clase media-baja que ellos con el salario si ellos con los el salario básico o máximo dos salarios adquieren un poco más bajo la tarifa de pensión ok pero bueno yo creo que nos toca ir como como cerrando ahí porque nos toca hacer una una sesión de preguntas en principio no sé si alguien del público tenga alguna inquietud frente al tema pensional que es un tema bien complejo ¿no? todavía falta Annie por exponer otra parte ok ok si es que bueno ahí toca que tengamos mucha precaución con el tiempo porque ya yo les había dicho que nos tocaba entre 10 minutos porque el objetivo era no hacer examen y tener la posibilidad de de hacer preguntas dentro de las exposiciones ok entonces Annie bueno ¿te falta mucho Diana? no ya y Annie aquí estoy pero es que estaba tratando a ver si podía colocar las diapositivas pues para que nos quedaron bien bonitas y todo no qué bien qué bien dale dale entonces está como embarrada pero pero bueno entonces bueno referente al a mi tema bueno a mí me tocó la parte la parte de la de la parte de la deficiencia pues como en Colombia ¿no? Annie qué pena profe ya le envié la diapositiva ok listo bueno a mí me tocó como la deficiencia en Colombia vamos a hacerlo como rápido para que pues si ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud nos puedan preguntar porque el tema es bastante extenso entonces bueno la deficiencia en Colombia entonces ¿cuáles son unos de los tantos de las tantas deficiencias que tenemos en Colombia entonces hay primero hay un enorme hueco fiscal de las pensiones públicas eso es que alcanza más o menos unos 38 billones de los cuales con pensiones representa 13 millones entonces ustedes pues como se pueden dar cuenta es una suma bastante bastante grande y se come una tercera parte de lo que el gobierno recibe en impuestos es mayor es más es mayor que lo que el país gasta en educación en defensa y la verdad esto favorece solo a dos millones de personas entonces la verdad solo el déficit de colpensiones es prácticamente igual a la igual a la deuda soberana que tiene el gobierno entonces para dar una idea de lo que más o menos sería esa plata sería que más o menos es lo que pagamos todos los colombianos que se podría hacer más o menos dos o cuatro ampliaciones del canal de Panamá imagínense la cantidad de dinero otra es la inequidad de las pensiones que se otorgan en el régimen público entonces los afiliados de menos ingresos estudian a los que más tienen en realidad pues la mayoría de los afiliados no alcanza una pensión y solo recibirá una devolución de lo que cotizó durante todos los años el sistema colombiano es ineficiente y costoso por la competencia desigual entre colpensiones y las administradoras de los fondos de pensiones otra es los problemas del sistema de pensiones están relacionados con la baja cobertura la regresividad en los subsidios pensionales entregados en el régimen de prima media y la insostenibilidad financiera del sistema propuestas ¿qué propuestas se pueden hacer? una que las pensiones deberían ser proporcionales a lo que el trabajador ha cotizado durante toda su vida si cotiza más pues tiene una pensión más alta si cotiza menos pues es algo viceverso otra el régimen contributivo debe ser autofinanciable es decir no debe recibir recursos diferentes a los aportes de los mismos trabajadores otra sistema contributivo se debería subsidiar un pilar en el cual se debe hacer con parte de los aportes de los trabajadores otra marxitar a colpensiones y realizar un sistema con tres pilares uno contributivo donde seguirán coexistiendo colpensiones y la AFP que son los administradores de fondos de pensiones y de cesantías un segundo pilar de los regímenes especiales y un tercero un pilar solidario de pensiones universales para quienes no cumplan las condiciones pues de los otros dos pilares recomendaciones que recomendaciones ajustar y profundizar las reformas iniciadas en los años en los años 90 colombia requiere una reforma pensional que dé prioridad a variables fundamentales como la sostenibilidad financiera de todos los regímenes del sistema otro punto dice que que el debate sobre el tipo de sistema pensional se convierte en una cuestión de estado que vincule a la nación que a la sociedad para esto es necesario construir un acuerdo social y económico es necesario por lo menos que la gente que la gente sepa como el grado de cobertura del sistema que porcentaje de población adulta mayor debe recibir pensión todos o solo quienes cotizaron de cuánto deben ser las pensiones se trata de subsidios complementarios o mesadas equivalentes a salarios para vivir entonces es importante que digamos se pudiera discutir se hablara sobre todos estos temas para que no fuera y hoy en día de verdad lo de las pensiones no fuera un tema tan exorbitante porque hay gente que recibe unas pensiones una cosa brutal como de verdad hay gente que duró toda su vida cotizando y nunca alcanzó a pensionarse ok entonces bueno no sé si alguien del grupo tiene alguna pregunta alguna inquietud para realizarles a ellas ok tú hablabas Ani de marchitar colpensiones cuando hablas de marchitar colpensiones pues yo entiendo que sería acabar colpensiones poco a poco y todo quedaría como fondos privados de pensiones ay Luis Fernando perdón tienes una pregunta buenas noches hola que tal perdóname gracias no tranquilo pues se va a comentar sobre los regímenes especiales de las fuerzas públicas la policía el ejército y la del magisterio y pues que yo tengo un punto de vista como comentario de que para mí las pensiones son un ahorro que hace cada persona y que va cotizando y que pues el Estado administra y va gestionando financieramente para obtener un fruto a futuro y que no se debe pensar pues lo que están cotizando las personas se te fue el audio la pensión de las personas que van entrando porque pues era eso desde mi punto de vista que no fuera pensar de que de que las pensiones las están pagando las personas que están cotizando hasta ahora para eso se hizo un ahorro y si podríamos de pronto profundizar un poco en los regímenes especiales de la policía el magisterio ok ok ese es buen buen tema pues la verdad no les yo les compartí fue el tema de pensiones pero muy a nivel general no no entramos con tema de los regímenes especiales pero si lo puedo averiguar y lo socializamos en algún momento te parece Luis es un tema bien interesante muchas gracias no hombre no para nada gracias por la participación yo si quería entonces preguntarte y preguntarles a las tres expositoras a Diana a Lady y a Nih ustedes consideran entonces que es una buena opción acabar con pensiones y quedarnos con el fondo de pensiones privado la verdad profesor no sabe ni cuál es cuál es la menos peor o cuál de las dos se puede seleccionar pues en estos conceptos según las opciones es mejor o sea con un punto de vista para uno no por parte del estado como ciudadana es mejor el estado o sea con pensiones porque así en su momento a ti no te brinden el estado siempre por lo general debe responderte entonces por eso hay una mayor como garantía a que tú disfrutes más de las pensiones mientras tanto que los fondos privados no tienes esa garantía eso tiene un riesgo alto ellos manejan un tipo de riesgos bajo moderado o alto de que tus recursos pueden en su momento no cubrir y entonces si tú ahorras un capital con las privadas bajo ese capital y esos intereses es que te van a pagar mientras que con el estado no el estado siempre te van a garantizar el mínimo vital entonces a veces son dos cruces pero es que dentro de las propuestas ustedes decían que una propuesta era marchitar con pensiones o sea quedarnos con fondos de pensiones privadas o cómo sería la propuesta no no profe no es marchitar con pensiones porque lo que dice Ayana es cierto no podemos marchitar porque con el estado estamos nosotros más seguros que con un fondo privado el día que el fondo privado quiera desaparecer pues no lo que pasa es que mirarlo o sea lo que se quiere hacer es como mirar o sea mirar porque también con pensiones digamos el estado pues obviamente con digamos las pensiones no ha sido también digamos la manera más no lo han hecho de la manera más adecuada es necesario que haya una reforma y que se empiece a mirar cómo se puede manejar este tema referente a con pensiones y los fondos privados pero no se puede pues obviamente de pronto bueno no es acabarlo porque lo que dice Ayana es muy cierto nosotros estamos seguros con el estado pero si nosotros acabamos con pensiones y entonces las otras privadas el día de mañana quieren desaparecer a nosotros a ellos quien les garantiza los dineros entonces es sacar unas propuestas y mirar porque Colpensiones tiene unas deudas muy altas y es empezar a mirar qué se puede hacer y cómo se puede mejorar este tema hay que sacar tienen que haber una reforma que vaya a esta parte de pensiones pero que esté bien estructurada y bien y que se y que se lleve como una que haya una persona o que hayan personas que realmente sepan sobre el tema donde de verdad los colombianos las personas que están cotizando puedan ganar o sea de verdad se vean beneficiados sí sí porque lo que les había entendido era eso tratar de de acabar colpensiones pues digamos digamos que tiene sentido el tema porque es lo que más está generando ese hueco fiscal o sea el gran el gran problema que tienen las pensiones es básicamente el que mucho es lo que tiene que aportar el gobierno nacional para cubrir ese desfase que hay en tema en tema pensional y ustedes que piensan del sistema pensional que hay en Chile y los problemas que tiene también España y Francia que son muy similares a los de Colombia Chile tiene Chile tiene todo digamos que ya las pensiones son por fondos privados de pensiones según entiendo Chile digamos todos los trabajadores ellos deben depositar cada mes un porcentaje no es así del sueldo del ingreso que ellos tienen y ellos entregan diferentes tipos de vejez según tengo entendido que es por que es por vejez invalidez y sobrevivir y sobrevivencia si es así si es algo sí sí y esa parte les parece buena pero pues es que manejan casi lo mismo que los fondos privados acá en Colombia que es que las personas ellos son los que tienen que ir a pagar su pensión pero entonces no es viable por la misma razón que estábamos diciendo que no es bueno que se va a quitar por ejemplo colpensiones porque es que es el peligro de que las bolsas o los fondos de pensiones decían cerrar y las personas queden a la intemperie entonces no es tan bueno en ese tema ok bueno aquí nos podemos quedar toda la noche discutiendo en el tema si evidentemente esto el tema pensional en Colombia se puede resumir en dos palabras y es una bomba social esto en cualquier momento puede estallar y puede generar más graves problemas de los que tenemos ahorita pero bueno muchachas dime imagínate que por lo menos lo que yo decía lo de colpensiones es una cosa que digamos usted tiene que analizar muy fuertemente que el gobierno debería ya estar en eso porque es que imagínate es un hueco fiscal imagínate todo lo que acarrea toda la cantidad de dinero que digamos representa colpensiones por un lado eso y por el otro el que son el grueso de las pensiones altas en colpensiones todo el tema de los magistrados de los senadores están amparados por colpensiones precisamente hay gente que recibe pensiones de más de 100 millones de pesos 100 millones en colombia o sea hay gente que recibe pensiones una cosa exorbitante bueno no sé si el dato esté correcto 100 millones de o sea habría que mirarlo pero pero si evidentemente el tema es bien delicado creo que que pena interrumpo creo que de pronto si lo que dice la compañera porque yo estuve leyendo y una persona que se gana por ejemplo 20 millones de pesos mensuales decían que le llegaba un millón de pesos en pensiones más o menos entonces si uno hace recuento lo que pasa es que esto no aplica pues para un porcentaje muy mínimo de la población pero aplica entonces yo creo que sí lo voy a averiguar porque no me suena pero bueno es bueno el debate y pues nada les agradezco mucho a las tres expositoras ahora sí daniel hermano gracias por habernos cedido el turno sigue tú porfa se me fue el internet ay hermano si alguien tiene problemas con internet porfa me envían la presentación y yo la proyecto desde acá listo ya voy a compartir la presentación perdón a la página no los escuché nosotros subimos la presentación a Blackboard nosotros ya la subimos ahí a su merced la subió Dayana ah ok perfecto listo y solo la subió ella no hay problema perdón profe qué pena con todo respeto yo sé que hayamos quedado un acuerdo pero me voy a retirar por lo que le comenté que estoy un poquito malestar de salud y dale dale tranquila no te preocupes tranquila ok cuídate mucho igualmente hasta luego chao chao listo listo esta noche nos corresponde con Andrea Catalina Beltrán y mi persona el tema de la corrupción entonces Catalina puedes empezar ok gracias buenas noches profesor compañeros bueno inicialmente comenzamos con un concepto corto de lo que es la corrupción como tal bueno pues el concepto de la corrupción es como el abuso de poder o el adquirir beneficio propio en cuanto a algún algún valor o es que no sé cómo decirlo o bueno sin en hacer mal de pronto distribución de 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 las entradas económicas las desviaciones malversación algunas algunas características también que podemos ver de la corrupción se pueden dar en los patrocinios en los sobornos de pronto las extorsiones o las evasiones fiscales como tal la corrupción reza la capacidad para que el país tenga un mayor ingreso económicamente y hace que crezcan sus deudas como tal también llamado como los los huecos fiscales puedes continuar Daniel eso no la alarma de las pastillas bueno las pastillas de la atención en Colombia se han realizado importantes cambios a nivel institucional para enfrentar la corrupción por ejemplo tenemos el estatuto anticorrupción de 2011 la ley 1778 de 2016 que hace administrativamente responsables a las personas jurídicas que realicen sobornos transnacionales y la ley 1882 de 2018 que implementó el uso obligatorio de pliegos tipo en proyectos de infraestructura también también se han puesto en marcha diferentes plataformas informáticas para aumentar la transparencia como el observatorio de transparencia y anticorrupción el portal de transparencia económica y el CETCOL2 el CETCOL2 es un sistema transaccional de contratación pública a pesar de todos estos esfuerzos y de toda esta de toda esta implementación de gobierno digital del país con cifras desde el 2012 a la fecha al año 2018 con un puntaje 36 sobre 100 donde 100 es una percepción de cero corrupción y acercándose hacia cero es un país muy 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 corrupto estamos en el puesto estábamos en el puesto 36 para el 2020 ya ocupamos la casilla 39 a pesar de que hay un aumento hay una disminución en el tema de la percepción no hemos mejorado en el ataque en sí de las cifras de corrupción o sea seguimos siendo como decía en alguna clase el profesor un país mediocre ni ni para eso somos somos buenas Catalina Andrea Catalina sigue que pena tenía silenciado el micrófono aquí en esta podemos ver digamoslo así la la como la optimización de la de la tecnología de información y comunicación para la para la lucha contra la corrupción entonces aquí podemos ver que solamente el 50% de los departamentos en Colombia se encuentran por debajo de ese de ese promedio de ese índice del gobierno digital de digitalización yo creo que de pronto tal vez esto se puede mejorar con la con el aumento de la participación ciudadana o también automatizando procesos o o la rendición de de cuentas porque pues también porque ese sistema de gestión de información sería bueno también que me permitiera registrar la información y de pronto también contar con las auditorías que hace la que hacen en general de la república bueno en este en esta gráfica se puede mostrar también como la corrupción como tal más alta se encuentra en el área administrativa con un 73% que es la que encontramos hacia el lado de la izquierda y digámoslo así como más más explícita es la que encontramos hacia la hacia la derecha donde nos dice que la mayoría de ese de ese 73% el 37% está en la contratación pública pues en estos pues también entran como tal como el el abuso de poder pues para el para el beneficio propio creería como como ya punto personal y pues también cabe destacar que pues esto estos temas de la corrupción son investigados pues por la fiscalía la contraloría la procuraduría la corte suprema y pues la auditoría general de la república que es como un ente de vigilancia de gestión fiscal como tal bueno como mencionaba como se veía en la gráfica anterior un momento hay varios tipos de corrupción la administrativa la privada la judicial la política captura del estado y otros la corrupción administrativa pues ya la la abordó un poquito andrea en cuanto a la del sector privado son las que afectan directamente a la empresa sin necesidad de utilizar fondos públicos en este sentido el fraude empresarial se define como aquellas prácticas perpetradas por individuos o por organizaciones para obtener bienes y servicios evitar pagos o asegurar ventajas personales o para el negocio o sea a nivel personal para enriquecer ni bolsillo o para el negocio aumentar las utilidades de una empresa dentro de estas tenemos malversación de activos el soborno mala conducta comercial en cuanto la literatura nos ha demostrado que la corrupción no es un tema solamente del sector público dentro de este tema a nivel de como lo muestra la gráfica el porcentaje de firmas que ofrecen sobornos en Colombia supera lo reportado por América Latina para Colombia el porcentaje de sobornos es del 14.7% o sea que no está muy alejado del nivel de América Latina que está en 14.3% firmas que ofrecen pagos informales en reuniones con funcionarios públicos estamos también por encima del índice del de América Latina y del Caribe en cuanto a firmas que ofrecen pagos informales para obtener una licencia de operación tipo estos contratos de dono de éxito esta cuestión también estamos por encima del promedio firmas que ofrecen pagos informales para obtener una conexión de agua también tenemos el 7.4% a nivel Colombia y a nivel de América Latina el 3.2% y el monto requerió para la aseguración de un contrato que se llaman las comisiones también estamos un poquito por encima un 1% con respecto al 0.5% de América Latina en relación con el tema de la pandemia y los desfalcos y el tema de los daños ocasionados por el paro nacional tenemos aquí una proporcionalidad en cuanto a estos temas entonces tenemos que daños a trameleños en millones de pesos son 4.500 pesos 4.500 millones de pesos perdón el robo a la universidad distrital que también se mencionó son 12.000 millones de pesos que eso fue en el 2019 la demanda de Miguel Nule con la contratación a los contratos que se hicieron para el distrito capital son 24.000 millones el mal llamado carrusel de la contratación el costo mensual de los congresistas que ese es un tema también que se presta para muchas cosas en muchos ámbitos son 24.122 millones de pesos las pérdidas estimadas en comercio industria y servicios durante el paro 70.200 millones de pesos de fuente de final la publicidad del señor alcalde Peñalosa hasta el agosto de 2019 fueron 231.000 millones carrusel de la contratación de esfalco son 2 billones de pesos el tema del el túnel de la línea 2.2 billones el proyecto Chirajara incluido el derrumbe del puente 3.3 billones de pesos y 9 muertos la demanda de los señores de obedez que tras del hecho le salimos a deber 3.6 billones de pesos por supuestas obras terminadas y los sobrecostos de los sobrecostos de hidrotrango que es van alrededor de 3.8 billones de pesos y el juicio fiscal de Reficar que ya son 17 billones de pesos todo esto nos lleva a tener una serie de recomendaciones con el informe que presenta Transparencia Colombia entonces nos menciona nos menciona el tema de asegurar una contratación pública abierta y transparente reforzando este sistema de contratación del CEPCO2 recuperar la legitimidad en el sistema judicial garantizar los derechos de los ciudadanos avanzar en una reforma política a eso me refería cuando hablábamos del saldo de los congresistas unos gastos burocráticos muy altos garantizar el acceso a la información pública con el tema del gobierno digital que ya debemos llevar debemos de llegar al 100% de infraestructura tecnológica para el tema de anticorrupción y defender la democracia y facilitar el control ciudadano muchas gracias ok y Daniel y si quieres déjalo ahí en esa diapositiva si Duque los llamara a ustedes dos y les dijera les voy a apoyar en todo lo que necesiten pero escojan una de esas posibles soluciones para implementar ya ¿cuál escogerían? la reforma política la reforma política es un tema muy muy álgido y muy difícil de controlar en muchos momentos por la cantidad de puestos en el congreso en el senado secretarías todo este tema burocrático que a la final no nos lleva sino a a generar más corrupción o sea entre más entre más departamentos entre más puestos por decirlo de alguna manera pues el tema de la corrupción se aumenta y se se dispersa mucho más y se hace mucho más difícil el control del mundo cuéntanos Andrea pues sí pues sí estoy ya de acuerdo con con Daniel porque pues digámoslo así como mencionó pues no a raíz de una reforma política pues se puede disminuir o sea varios puestos y también como esa como esa como esa influencia para para hacer la desviación de recursos a diferentes a diferentes zonas o por ejemplo los recursos que corresponden como tal a lo que es el sector salud así pues diría yo que digámoslo así que también la tecnología también ayudaría a todo a eso colaboraría harto para 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 ser anticorrupción y por qué no el tema judicial es decir no sería más importante de pronto mandar un mensaje de castigo y que los encarcelen y que les den penas fuertes como para sentar un presidente y tratar de frenar esa bola de nieve es que es que también es contradictorio porque el tema de el senado y la cámara legislan todo lo que se hace y no se hace prácticamente toman el control de esas instancias judiciales también por no decir control total de eso entonces si controlamos el tema de la parte política de la parte de la reforma política podemos estar avanzando también para atacar ese punto del tema judicial para hacer unas leyes más transparentes y unas leyes más asequiles y como un poco más acorde a la dinámica del país porque a veces ese sistema judicial se nos está quedando muy atrás y caso caso palpante del tema del estatuto tributario que tiene muchas muchas arandelas y muchas cosas para el tema de ilusión y evasión listo 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 Daniel y Andrea muchas gracias no señor gracias a usted no gracias ya está Sandra y Yana mercado laboral sí señor qué pena un momentico qué pena un momentico chiquitico cuál es el orden el orden de las exposiciones qué pena ok yo los tengo clasificados en grupos el grupo uno Andrea y Daniel el grupo dos Lady Annie que fueron las que arrancaron de primero luego viene Ana y Sandra con mercado laboral luego viene Muriel con crecimiento verde luego Yuri y Luis Fernando con economía digital luego Diana y Laura Hortensia con productividad y emprendimiento luego Yuleidy con sistema tributario miércoles quedaste de última Nidia ah bueno estás con Nidia estás con Nidia estás tú si no así sí estás de últimas perdón tranquilo listo Sandra eso perfecto profe nos confirma si se está proyectando sí sí estamos viendo ah bueno perfecto bueno a nosotros nos corresponde el tema del mercado laboral un tema un poco grueso profe nos puso esto muy duro pero bueno ahí vamos lo que quisimos hacer con la compañera Ana fue hacer un poco dar un poco el contexto a nivel de Latinoamérica y luego enfocarlo a nivel de Colombia entonces pues aquí vamos para empezar pues queríamos hacer la definición del mercado laboral que consiste en ese mercado que refleja las oportunidades de empleo y la cantidad de recursos humanos disponibles en una región tanto para las actividades privadas como para las públicas y este mismo mercado es el que refleja la unión entre la oferta y la demanda del empleo y su equilibrio marca pues el nivel de empleo o de paro por decirlo así en un país a nivel de Latinoamérica pues vamos a tratar de ver un poco las gráficas que mostraba la información suministrada para entender un poco pues en qué consiste todo el tema entonces en el caso de la tasa de empleo Colombia a nivel de Latinoamérica ustedes observan una línea naranja que hay allí sí listo esa línea naranja muestra el promedio de los países de la OCDE a ver yo perdón le muestra los de América Latina y la franjita azul muestra el promedio de los países de la OCDE si ustedes se fijan en esas rayitas en el caso de Colombia está mostrando un nivel de tasa de desempleo del 9.7 atrasito va Argentina y sobrepasa pues ya lo que es Brasil y al lado derecho ustedes ven una gráfica que muestra el empleo vulnerable en el caso del empleo vulnerable la ONU lo define como la suma de los trabajadores autónomos y empleados en negocios familiares debido a que sus ingresos dependen específicamente de los beneficios generados por ellos mismos por los servicios y bienes que ofrezcan y algo particular es que pues debido a estas circunstancias ellos no tienen pues acuerdos de trabajo formales probablemente no tienen seguridad social y pues no están digamos representados en sindicatos o en organizaciones similares de allí que sea importante para la organización internacional del trabajo medirlo porque en algunos países en vida de desarrollo esta clase de empleos son los que más digamos los que más se notan pero al mismo tiempo los que están en más riesgo por la falta pues de un piso de protección social adecuado y pues empleados con baja remuneración porque dependen de ellos mismos y pues de pronto se nota mucho también en nuestro país que ya lo explicará nuestra compañera Ana y a nivel de productividad nos pareció bastante interesante tocar este tema la informalidad pues empresarial es la que digamos más afecta a los países latinoamericanos y en el caso de Estados Unidos es como la referencia ¿no? porque se dice que en promedio se requieren cuatro horas más de trabajo a nivel de Colombia para superar los de Estados Unidos entonces en ese caso la línea naranja muestra el promedio en Latinoamérica y el azul también la de la OCDE entonces ustedes pueden notar que en este caso Colombia está ahí por debajito con un 0.23 mientras que la productividad más alta se la gana en este caso Uruguay y la más bajita la tiene Perú ahora sí compañera Ana bueno buenas noches hola en esta gráfica explicaremos el desempeño del mercado laboral y productividad en Colombia en el lapso de tiempo de estamos mirando 2008 2019 la rayita azul es la tasa global de participación y la raya naranja es la tasa de ocupación pues más o menos entre entre línea y línea digamos así los porcentajes es cerca de 6 puntos aproximadamente ya dependiendo de esto la la tasa de desempleo por cada año pues habían varios factores que explicaban estos indicadores que estaban afectando directamente la economía colombiana y uno de ellos según pues está en este lapso de tiempo decía que era el aumento sobre los precios internacionales del petróleo que fue los que hicieron como presión para el alza de los precios nacionales frente a los alimentos y los combustibles y ya pues a raíz de esto disminuyó mucho la demanda externa frente a los bienes básicos que exportaba Colombia también afectó la mano de obra en la agricultura en la construcción en la industria y la baja inversión del capital de capital de humano pues que impactó desfavorablemente para la generación de empleo bueno aquí ya seguimos con la parte de la informalidad laboral que también mencionaba anteriormente y por qué son importantes estos datos porque como les decía muchos países por ejemplo en el caso de México ellos tienden a tener en cuenta las encuestas solamente aquellas personas que que no han hecho nada digamos durante determinado tiempo para ellos esas personas serían los desempleados pero no tienen en cuenta la parte de la informalidad y los costos laborales que hacen que precisamente no haya un salario digno a nivel general y eso pasa mucho en los países que están en vía de desarrollo en el caso por ejemplo de de Brasil la tasa de desempleo siempre es es grande y ello se debe mucho por ejemplo a la corrupción como pasa también aquí en Colombia al recorte de inversiones que tuvieron por la pérdida de competitividad y lo que pasó por ejemplo con el caso de Petrobras de la petrolera Petrobras con Odebrecht entonces digamos que todo eso hizo que que la la parte del desempleo la tasa de desempleo creciera y a nivel de Latinoamérica pues se se disparara un poco más y es un caso muy similar Argentina y nos pasa mucho pues aquí en Colombia como dijo el compañero Daniel ahora la corrupción aquí es es fatal y pues eso no es no es nada nuevo entonces en el caso de la informalidad pues Colombia como siempre está como en esos países del medio aquí se puede observar que en relación al PIB él está con un 60% de los ocupados y hacia arriba el 60% perdón de la ocupación de aquellos que no cotizan la seguridad social porque acá se mide también en ese aspecto y en relación al PIB se puede notar pues que está en más o menos un 37% no más bien un 32% 34% eso pues en el tema en la parte de informalidad laboral ya lo vemos aquí ya en la parte de de Colombia vemos que ya son de manera pues estándar son las personas pues se le llama informalidad laboral a las personas que no cotizan ni pensión ni salud ya se puede ver que a nivel de Colombia ya es como se le dice lo del diario o sea lo del rebusque por eso son estas altas tasas estas tarifas vemos que a partir del año 2012 hacia el 2018 hubo una disminución lenta esto se debió a que con la ley 1607 del 2012 tuvo la reforma central para la reducción de los costos laborales no salariales donde se eliminó las contribuciones del ICBF y el SENA pues ya con este impuesto lo que quería el gobierno nacional era la generación del empleo y reducir así la carga tributaria pues para favorecer a más colombianos que tuvieran menos ingresos y ellos pudieran estar en la inclusión para una economía ya formal pues como ya todos sabemos pues al igual la vida de los la calidad de la vida de los colombianos era pues tener un empleo digno pero esto viene ya de muchos años atrás a lo que estamos viviendo ahora y con respecto entonces ya al salario mínimo a nivel de Latinoamérica pues este representa cerca del 89% superado pues superando las economías de los países de la OCDE en el caso de Latinoamérica el salario mínimo limita el acceso al empleo formal de los trabajadores que tienen pues bajos niveles de productividad generalmente contribuye a la desigualdad social los costos laborales no salariales que son los que están compuestos por pensión por salud por ARL primas vacaciones cesantías realmente son altos de hecho 53% del promedio del salario formal en Colombia en Colombia es del 53% y en las regiones del 49.5 es decir que los costos siempre son altos y esto pues genera brechas grandes a la hora pues de ofrecer salarios dignos como lo mencionaba la compañera Ana y de hecho uno puede notarlo hace que a pesar de que acá se insiste mucho y yo hace mucho tiempo escuché a un experto que hablaba del salario mínimo nosotros generalmente criticamos que nuestro salario es muy bajo el salario mínimo en Colombia no nos alcanza para nada y pues eso es cierto sin embargo se hacía un análisis sobre aquellas personas que no tienen un salario mínimo y que precisamente viven de ese día a día entonces al tener un costo de salario mínimo tan elevado así mismo se sube todo lo que tiene que ver con el consumo y aquellas personas que viven del diario pues se verían mucho más afectadas de allí que siempre haya como mucha prevención para alzar los salarios mínimos en todas partes y pues también especialmente en nuestro país de allí que la siguiente gráfica muestra aquellos costos salariales por ejemplo las vacaciones pagas aquí por ejemplo en Colombia y en la mayoría de los países las vacaciones hacen parte como de los costos más grandes que hay y en el caso de Colombia los costos no salariales representan el 53% pero sigue punteando Brasil y siguen punteando Argentina porque también tienen costos muy elevados de allí que sus tasas de desempleo pues siempre sean las más grandes y se fomente mucho la informalidad el promedio generalmente en América Latina es del 49.5 entonces digamos que Colombia no está tan pasado del promedio pero a nivel de Latinoamérica la mayoría de los países si lo están los que menos de pronto tienen costos laborales son México con 44% y Chile con el 38% perdona y entonces ustedes piensan que una política con la que pueda llegar un candidato a decir que hay que aumentar el salario mínimo que se yo un 20% eso se puede catalogar como populista o eso es bueno más bien sería populista porque se pasaría como de la de la realidad y lo que decíamos debido a que hay tanta informalidad entonces los costos laborales se incrementarían y haría que precisamente las empresas no puedan cubrir esos costos entonces ya de ahí que hayan despidos o las empresas decidan optar por otros sistemas de contratación como lo es el trabajo por horas que aunque se derogó sigue estando como ahí en el en el tintero de las normas que se quieren expedir entonces digamos que esas serían salidas para los empresarios y eso pues afectaría en gran medida pues lo que tiene que ver con la formalización de los empleos por ejemplo en Perú sucede mucho y es muy parecido a Colombia de que los costos por formalización por inscribirse como lo hacemos nosotros acá en Cámara de Comercio son demasiado altos entonces eso hace de que la gente tienda a no ser formal y a no contratar como debería ser perfecto en esta gráfica pues vemos la informalidad sobre el salario mínimo ya en las 13 áreas metropolitanas que son los departamentos que vemos allí los más altos están entre Nariño Córdoba y Sucre uno de los o sea me enfaticé o consulté algo sobre Nariño porque está en esa en esa tasa tan alta pues decía que la informalidad de ellos es porque los los vendedores invaden demasiado el espacio público o sea es bastante más que todo en ese en ese centro de la ciudad y pues según hay un estudio que también se indicó que la modalidad pues las alternativas de empleo son muy escasas entonces es por eso que ellos ya toman ellas dan en esa tasa alta y ya son no trabajos tan formales sino la informalidad más alta vemos también en la parte de abajo donde está Bogotá Antioquia Caldas que son los digamos los más de la tasa en la informalidad las personas que no cotizan ni salario ni pensión pero están ocupadas en Antioquia pues pedidos de consulté ellos buscan pues a pesar de que su tasa es baja pues hay informalidad de trabajo pero ellos buscan más estrategias como para generar el empleo y así que los habitantes tengan una buena calidad de vida también hay normas o hay se me fue la paloma había normas y que ellos estaban con derechos digamos colocando para que la gente pudiera trabajar y no hubiera como tantos tabúes digamos a la hora de formalizar el trabajo para ellos sino que como una igualdad pues para que todos pudieran o pudieran cotizar porque pues ya sabemos que los costos ya son muy altos para las empresas perfecto yo creo que dejémoslo ahí porque nos faltan más grupos pero está muy interesante no sé si alguien tiene alguna pregunta para ellas frente al tema del mercado laboral yo sé que esto lo hemos hablado en algunas ocasiones pero ¿ustedes creen que es bueno una tasa de desempleo en cero? ay espera hay una hay una pregunta aquí eso es mi tema profe de la vez pasada lo discutimos bastante y llegamos a la sí profe y tú dijiste que no que eso nunca era bueno y explicó porque ok ok perdón puntos por eso hay una pregunta aquí de Muriel ustedes creen que es que es mejor buscar que es mejor pensar en buscar empleo en una empresa o tener su propio negocio tener su propio negocio profe yo creo que eso depende las garantías son diferentes ¿no? yo creo creo que eso depende tanto del negocio tanto del trabajo yo creo que la posición de la persona que se encuentra en escoger de un factor a otro depende de muchas circunstancias realmente ok bien no sé si me sube explicar pero pues o sea imagínese usted tratando de montar de pronto pues digo yo ¿no? no desmerito nada ¿no? porque puede ser lo contrario también pero imagínese de pronto uno montando una ventica y un negocio una miscelánea sí puede ser muy buena y muy productiva pero resulta y pasa que Pepito es ingeniero tiene una profesión todo y llegan y le ofrecen el trabajo del año con un salario súper bueno prestaciones todo pues él puede tener su negocio inclusive lo puede le puede que no acabe con él pero sí le tocaría tener a otra persona para que se lo maneje porque yo no creo que uno vaya a dejar la posibilidad de tener un súper trabajo con un salario bueno por estar en un negocio propio tendría yo creo que eso depende realmente hay personas que sí lo harían y no lo harían y lo harían no solo no por el dinero sino por la pasión de tener de empezar como hay personas que se irían por la parte del trabajo que le están ofreciendo por la parte económica por la experiencia por eso digo que depende bueno en este caso yo le refuto a Diana pues porque acá en Colombia si nos entramos en el país no vamos a conseguir un súper trabajo de los sueños porque un ingeniero si nos entramos en el caso de un ingeniero lo máximo que va a ganar son 5 millones de pesos y con muchísimos años de experiencia mientras que tanto ese ingeniero crea su empresa de construcción o consigue maquinaria su X o Y motivo de su rama el incremento o su economía va a mejorar muchísimo a estar esclavizado toda una vida trabajando para una empresa que en realidad le va a pagar algo mensual y no le va a quedar algo para él y su familia más adelante Laura también le refuto porque como dije anteriormente eso depende el caso que usted me está pintando sí efectivamente puede que usted tenga muchísimas razones en el caso que me está pintando pero por eso digo todas las situaciones no son iguales puede que la economía del país no esté buena puede que en una parte estemos fallando en otra también en fin miles de cosas pero yo creo que eso depende de la persona de la situación que esté pasando del trabajo que tenga del emprendimiento que también esté montando que tal que esta persona esté montando su negocio sea el negocio del año y le vaya súper bien entonces ahí le daría la razón a usted pero que tal que estas otras personas estén ofreciendo el trabajo o mejor dicho lo último en Guaracha como dicen por ahí pues yo no creo que esa persona le vaya a decir que no entonces yo creo que ahí sí depende Laura o sea yo pienso que es un tema como ya muy personal y si nos vamos a centrar en que este país está mal en trabajo en que uy no terrible eso mejor dicho hay una escasez laboral pues entonces nadie apostaría a irse a ir a enviar una hoja de vida para ver cómo le va entonces cómo estaríamos nosotros en el país en ese sentido me pregunto yo ahora si las personas se dedicaran solamente a pasar hojas de vida y no a montar de pronto su propio negocio cómo estaríamos en la parte de emprendimiento nosotros entonces por eso es que digo que depende y yo en ese caso no quisiera refutar más bien añadir lo que dice la compañera con respecto a emprendimiento Colombia se ha caracterizado mucho porque los colombianos somos muy creativos y muy emprendedores y de hecho ante todas las crisis pese a que la tasa de desempleo es tan compleja en el país creo que cada crisis hace que los colombianos saquemos lo mejor de nuestra creatividad y nos reinventemos que fue una palabra que se usó mucho ahora con la pandemia porque si bien es cierto muchas empresas digamos que cayeron o tuvieron que cerrar otras se reinventaron por ejemplo un ejemplo muy personal mi hermana trabaja en un taller de confección de ropa y no tenía ni idea de tapabocas y con el tema de la pandemia empezaron a vender tapabocas y eso mantuvo el trabajo de mi hermana y de muchos de los empleados de ese taller y eso me pasó me causó mucha curiosidad los colombianos somos muy buenos en emprendimiento y creo que eso también ha incluido en que las tasas de desempleo no sean peores reinventar o diversificar así es bueno creo que ambos aplican ahí pero bueno solo para dejar ahí el tema les comento que Diana y Laura son pareja del mismo tema entonces va a estar buena la exposición de ellas bueno no pues bien perfecto Sandra y Ana muchas gracias gracias recuerden que recuerden que lo que viene ahorita digamos que yo les mando un correo a cada grupo le toca calificar a otro grupo que yo le asigne ok entonces les esperaría que mañana pues yo mañana les mando no les digo que ahorita les voy a mandar el correo porque me toca ponerme a clasificar pero digamos que el objetivo sería que mañana les envío el grupo que le corresponde calificar para que vean la grabación y de ahí me digan cuánto es la nota que ustedes consideran se merece ese grupo ¿listo? ahí donde no nos pongan cinco Ana y a mí les advierta bueno bueno es impresionante es impresionante este es el principio de la corrupción eso toca responderlo mañana mismo profe o hasta qué tiempo tenemos pues si pueden mañana sería lo ideal pues simplemente pues es para poderlos calificar pero si no podrían hasta el miércoles ¿listo? gracias muchas gracias entonces el grupo que siga ah bueno sigues tú Muriel ¿estás lista? sí profe estoy lista listo de una dale y entonces se va preparando el grupo de Yuri y de Luis Fernando ¿listo? bueno querido mi tema es crecimiento verde en este momento una pequeña introducción debido a a la globalización que tenemos en el mundo y sumado a eso que tenemos un consumidor cada vez más informado y sensibilizado sobre el tema de la responsabilidad del medio ambiente dos sectores productivos y comercializadores se han visto en la necesidad de planificar sus procesos y posicionar sus bienes y servicios de una manera diferente es por esto que se ve un importante crecimiento de los negocios verdes respetuosos con el entorno especialmente en un país como nosotros tan rico en biodiversidad con el fin de llevar a nuestro país a una transición a un modelo económico más sostenible el COMPES 3934 dice que nuestro país ha realizado un esfuerzo muy grande para armonizar el desarrollo y el crecimiento de la economía para proteger los recursos naturales aunque se ha hecho esto si bien es cierto todavía nos queda muchísimo por hacer tratando de generar menos impacto en el capital natural que tenemos debido a muchísimos factores que de pronto no vamos a tratar en esta exposición como lo son la violencia armada bueno a su vez para incrementar el ritmo y el crecimiento económico que necesita nuestro país y atender la problemática social en materia de pobreza de desigualdad y de construcción de paz se requiere una búsqueda de nuevas fuentes de crecimiento que sean sostenibles y que se amolden a la economía mundial actual aprovechando la oferta que tiene nuestro país en biodiversidad que es muy rica está representada en este momento de 62.829 especies registradas 24.8 millones de hectáreas de actitud forestal y un potencial eólico de 29.500 megavatios según datos del ministerio de ambiente en 2017 luego de que con la ley con la ley 715 del 2014 hubieron muchísimas oportunidades para crear empresas en 2017 se hizo un estudio y se registraron 369 empresas dedicadas a los bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales y 54 empresas de ecoproductos industriales en las empresas agrosostenibles son aquellas como grupo Manuelita que pertenece a un grupo de una plataforma de comercio sostenible como productores de aceite de palma del cual se trae aceite chocolate velas jabones cosméticos y biodiesel también existe el biocomercio de maderables y no maderables estas son las empresas que se dedican al aprovechamiento sostenible o sustentable de recursos forestales a través de proyectos de sustitución de cultivos de reforestación y así sucesivamente hay empresas de productos derivados de la fauna silvestre como los productores de miel los recursos genéticos el turismo de naturaleza que podría ser el avistamiento de ballenas que tenemos en nuestro país en la zona pacífica y el ecoturismo el ecoturismo son las visitas a parques naturales como la sierra nevada caño cristales las empresas de ecoproductos industriales que en este momento en el 2017 eran 54 registradas son las de aprovechamiento y valoración de residuos como las empresas que aprovechan los residuos de la caña de azúcar para hacer bolsas de papel las empresas que producen energía solar energía eólica o la biomasa la biomasa es energía obtenida de la materia orgánica de los animales así que es una buena forma de reutilizar esos desperdicios el ministerio el ministerio de ambiente para poder clasificar esos negocios verdes y que estos pudieran acceder a los beneficios tributarios de la ley creó 12 criterios para poder emprender en una empresa de negocio verde esos esos criterios para efectos de poder establecer un diagnóstico y con un correspondiente plan de mejoramiento para una empresa o una iniciativa de negocio definió en el plan nacional de negocios verde 12 criterios que señalan aspectos fundamentales en el contexto de la sostenibilidad estos criterios son viabilidad económica del negocio impacto ambiental positivo enfoque de ciclo de vida de bienes servicio vida útil del mismo bien sustitución de sustancias materiales peligrosos reciclabilidad de los materiales o un reuso de los mismos materiales el uso eficiente y sostenible de los recursos para la producción del bien o servicio la responsabilidad social de la empresa en su interior y también en su exterior también la responsabilidad social ambiental de la misma comunicación de los atributos sociales ambientales asociados al bien o servicio y un esquema o programa de reconocimientos ambientales sociales e implementados por la empresa hay una ISO en la que se reúnen todos esos criterios verdes que se pueden poner en práctica porque todas esas documentaciones hay que tenerlas listas para cuando los encargados del ministerio de ambiente vayan a revisar y te puedan dar el visto bueno y que puedas tener un negocio verde y para la aplicación de esta herramienta el ministerio acompañó a varias empresas a través del instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von Humboldt y el programa de generación de recursos verdes para medir estas diferentes iniciativas por parte del territorio nacional bueno ahora como futuros consultores tributarios aquí hay un tema que nos interesa y es los incentivos para la creación de negocios verdes y que es un incentivo tributario un beneficio tributario aquí lo defino comprenden mecanismos que permiten al inversionista reducir su carga impositiva al momento de la inversión así como durante los años subsiguientes esto permite en términos prácticos reducir el costo de la inversión mejorar el flujo de caja y cuando se financia su implementación entonces la ley 715 el estatuto tributario en el artículo 255 otorga un descuento del impuesto sobre la renta del 25% de la inversión realizada para las empresas de sistemas de control ambiental que permiten o reducen la generación de residuos líquidos emisiones atmosféricas o residuos a su vez en el artículo 424 y 428 del mismo estatuto dice que para la adquisición de elementos maquinaria equipo requerido para el sistema de control se contempla la exclusión del IVA de los mismos entonces esto en un ejemplo un poquito más práctico por ejemplo en una empresa recicladora de residuos sólidos si esa empresa hace una inversión en maquinaria y equipo de 500 millones de pesos más IVA se estaría ahorrando el 19% porque está excluido en la compra del equipo en 95 millones y debemos recordar que en los activos cuando uno compra un activo en una empresa el IVA es mayor valor del activo entonces no es descontable entonces si es un ahorro y un ahorro del 25% en el impuesto de renta de 40 millones de pesos en esos 500 millones de pesos que se compraron a su vez hay otra en otro tipo de empresa para la cual también hay incentivos que es la de generación de energía renovable y gestión eficiente de la energía aquí la ley 715 del 2014 dice lo siguiente deducción en el pago del impuesto de renta en un 50% de la inversión en un periodo de 15 años no solo en el mismo año sino durante 15 años yo me puedo descontar el 50% de renta depreciación acelerada de los activos necesarios para el proyecto exclusión de IVA de los bienes adquiridos para el proyecto y exención del arancel para la compra de tecnología importada un ejemplo práctico en una empresa generadora de energías renovables si yo compro una maquinaria del mismo valor de 500 millones de pesos masivas me estaría ahorrando el 99% que son 95 millones el 50% de renta que serían 80 millones para la tarifa de este año que es un 32% el 5% que es el valor el porcentaje del arancel por importación de tecnología son 25 millones y la depreciación acelerada del mismo que aumentaría el flujo de caja porque me disminuiría me disminuiría me reduciría el valor de la base grabable entonces según el ANLA en 2019 el trámite de beneficios tributarios se otorgaron 451 certificaciones ambientales viables para acceder a los diferentes incentivos en el marco del estatuto tributario fueron 451 empresas que se certificaron luego eso se traduce en 338 mil millones de pesos para exclusión de IVA en descuentos deducciones de impuestos de renta lo que promovió en Colombia en 2019 invenciones en industrias dentro del territorio nacional de más de 1.7 billones de pesos en 2019 así que hubo muchísima inversión en el año 2019 yo creo que eso fue uno de los motivos porque el ANLA no certificó pero que no sé si estoy en lo correcto también cabe mencionar que según datos del ministerio de energía en 2019 el interés generado en el desarrollo de energías renovables en nuestro país fue obtuvo inversiones de 500 millones de dólares así que fue gracias a esa ley hubieron muchísimas inversiones en el agro colombiano durante esos años aquí tengo unos casos de éxito no solamente de empresas grandes quise poner empresas pequeñas porque siento que a veces las personas se cohiben de iniciar un negocio o emprender su propio negocio porque a veces piensan que es muy poco con una inversión pequeña pero todas las inversiones que uno haga pueden obtener frutos si uno se enfoca en los beneficios tributarios que están en las normas en la ley si uno se acoge a ellos puede obtener ganancias por ejemplo esta empresa se llama Activa G es una asociación de cooperativas de organizaciones de tierra alta y Valencia en tierra alta y Valencia ellos son una cooperativa de primer nivel en dos municipios del sur de Córdoba son familias que tienen una base productiva de de personas que son indígenas y afrodescendientes y comercializan cacao a la compañía nacional de chocolate en Colombia y a la casa lucra lo que esto permite disminuir la cadena de intermediadores del productor y consumidor final y nos ayuda a los campesinos a sacar sus cultivos de de sus fincas aquí también tengo otra que se llama Agro Himalaya S.A. Agro Himalaya S.A. es una compañía de amplia trayectoria tiene una marca de té hindú y tiene más del 40% del mercado nacional tiene cultivos de té en Colombia y están ubicados en la cordillera de los Andes es un municipio que queda en el valle del Cauca y en este momento cuentan con 200 colaboradores quienes garantizan todo el proceso de la cosecha recientemente introdujeron en el mercado una marca que se llama Vitao y tienen té de variedad de té negro té verde todo esto es agrosostenible y tienen una producción ecológica orgánica y biológica que es buena con el medio ambiente no es agresiva con el medio ambiente perfecto Muriel muchas gracias muchas gracias más más pero lo que tengo es ejemplo pero yo sé que no tenemos pero sí muy chévere me alegra mucho bien explicado y todos los ejemplos que bueno me alegra mucho de eso muy completa la presentación ok bueno profe gracias no a ti muchas gracias por la dedicación listo yo creo que Yuri y Luis ya están listos sí señor buenas noches hola buenas noches si estamos ya estoy compartiendo me ayudas compartiendo bueno el tema que nos correspondió a nosotros se llama economía digital entonces pues queremos contarle que Colombia ha aumentado considerablemente en materia de provisión de infraestructura digital y conectividad a internet en los últimos años la proporción de usuarios se duplicó en los últimos 10 años pasamos de tener una conectividad del 30% en el 2009 y aumentó al 34.1 en el 2018 en estos momentos pues el país se concentra en mejorar la calidad de los servicios cerrar la brecha regional de conectividad y promover la adopción de herramientas digitales para las empresas dentro de los otros temas también encontramos gobierno digital transformación digital de las empresas y competencias digitales vamos a arrancar con conectividad si quiere compañerito me pasa la otra de acuerdo listo entonces el perfil de Colombia en economía digital pues ahí podemos ver en ese cuadro varios indicadores hablamos de los hogares que tienen computador suscripciones a internet fija de banda alta en los hogares que tienen el computador a fecha del 2019 estábamos en un 44.3% sabemos que en este momento se ha aumentado pues la cifra por todo el tema de la pandemia pero pues vamos a hablar de las cifras que tenemos en este artículo también tenemos las suscripciones permítame aquí un poco porque no voy a mostrar suscripciones a internet fijo de banda ancha también tenemos el valor en el año 2019 del 12.9% por cada 100 personas suscripciones a internet móvil de banda ancha 48.8% también se está haciendo un análisis por cada 100 personas aunque el acceso a internet de banda ancha se ha crecido pues de una forma importante en la última década podemos decir que Colombia sigue un poco rezagada frente a los países de la región ya que pues en este caso ocupa el lugar 13 de 17 países en suscripciones a internet móvil entonces pues ahorita más adelante vamos a ver como otras comparaciones con esos países pero pues este es un punto importante con el tema de la conectividad también encontramos velocidad promedio de internet en este caso pues tenemos 5.5 megabytes también estamos en un ranking de 9 en el puesto 9 de 13 países me pasa la otra diapositiva por ahí ahí vas ok perfecto siguiendo con estos cuatro pilares que estamos hablando de lo que envuelve la economía digital economía digital entendiéndose como ese proceso económico que se hace a partir de una plataforma una estructura tecnológica uno de los aspectos que se debe tener para que haya una competitividad en el país es el gobierno digital aquí como datos que tenemos destacados vemos que en el 2008 Colombia ocupó el puesto 71 entre 193 países es decir que está más o menos en la mitad del desarrollo que se debía tener para para la transformación digital de las empresas otro dato importante es que en Colombia solamente el 35% de los trámites se puede iniciar en forma virtual en línea es decir no puedes hacer diferentes todos los trámites que se desearían con el gobierno entre las diferentes entidades por medio de una plataforma virtual solamente el 35% vemos que en Brasil ya se llega a un 75.4% en México un 88% y en Uruguay el 100% de los trámites se pueden iniciar eso no implica en que se puedan terminar como tal solamente se pueden iniciar porque hay algunos pasos o procedimientos que se tienen que hacer ya en forma física como son firmas etcétera entonces hay cosas que no se pueden concluir como tal pero si se pueden iniciar los trámites entonces mirando este perfil de Colombia en lo que es la estructura de la economía digital tenemos dos aspectos que enmarcan al gobierno digital el primero los datos abiertos datos abiertos se refiere a la capacidad que se tiene de poder acceder a los documentos gubernamentales en este punto Colombia es el mejor país valorado a nivel Latinoamérica en que se puede estar en ofrecer esa información al público ocupando el primer puesto de los 10 países latinoamericanos que se están mirando eso es de fuente de la otra el segundo componente o indicador es el índice de gobierno electrónico que este índice mide la calidad de alcance de los servicios en línea mide también el estado de desarrollo de la infraestructura en telecomunicaciones y el capital humano que está capacitado para desarrollar todos estos procesos en este caso Colombia está en un 0.69 el 1 es como el 100% en el ranking de América Latina se encuentra de sexto de 17 de 17 países analizados y en este caso Uruguay es quien ocupa el mejor puesto en el índice de gobierno electrónico continúa Yuri se repite seguimos hablando sobre transformación digital de las empresas entonces aquí también encontramos dos indicadores importantes y es el índice de comercio electrónico que en este caso pues en Colombia el 2019 era el 55.9 esto quiere decir que por parte de las empresas en Colombia pues es un índice muy bajo precisamente por lo que está compartiendo el compañero pues está en este proceso después tenemos el contexto para el desarrollo de tecnologías digitales también esto fue medido de 0 a 100 personas de 0 a 100 empresas perdón y aquí estamos hablando de un 42.5 encontramos que estamos en el ranking de número 6 de 7 o sea estamos muy bajitos el comercio electrónico en nuestro país genera y pues a nivel general en todos los países genera ganancias en eficiencia ya que este nos permite reducir los costos de transacción y facilitar la obtención de la información tanto para los consumidores como para las empresas entonces es en un punto en el que pues el gobierno debe trabajar bastante debe pues seguir con todo el proceso de lo que ya inició ahorita pues sabemos que el tema de la pandemia hizo que eso se revolucionara y pues en estos momentos tenemos una situación diferente pero pues para el año 2019 estábamos muy bajitos o sea no estábamos nuestras empresas no estaban en ese momento tomando en serio este proceso de incluir el comercio electrónico y de toda esta transformación que se debe tener pues más en estos momentos en crisis que sabemos que el país no está pasando por su mejor coyuntura entonces esto va a ayudar a que algunas empresas o la gran mayoría se mantengan y pues salgan adelante ¿me compartes la siguiente diapositiva? Listo se hace competencias digitales así es ok el cuarto pilar que mantiene todo este proceso de la economía digital se refiere a las competencias digitales y es básicamente las capacidades técnicas las habilidades que tienen las personas para poder utilizar esas tecnologías en procesos económicos particularmente también en las empresas entonces miremos primero el primer indicador es el conocimiento para nuevas tecnologías entonces en Colombia se ocupa tiene un valor de 48.3 que en el ranking de América Latina es el tercero de 7 y pues el mejor país que está valorado en ese punto es Chile con un 53.8 en cuanto a la preparación para esa transformación digital el desarrollo dentro de las empresas el poder utilizar la tecnología en los procesos empresariales Colombia se ubica en un 51.3 que es el cuarto a nivel de los 7 países latinoamericanos revisados Chile nuevamente ocupa el primer puesto vemos que hay un gran desarrollo de Chile en los tres indicadores y en el desempeño en lectura digital que son los puntos PISA que miramos en esas pruebas PISA que se le aplican a los estudiantes de educación básica secundaria el valor en Colombia es de 396 puntos es el tercero de los tres países que presentan esas pruebas a nivel latinoamericano recordemos son unas pruebas que son voluntarias por los países Colombia es uno de los últimos puestos en ese sentido Chile ocupa mejor ubicación en 452 en estas pruebas PISA ¿qué teníamos y qué mirábamos ahí? que hay unas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta primero pues hay que optimizar el manejo de los datos del gobierno a través del uso de la nube para que puedan tener un mayor impacto en la forma en que se puedan estructurar las diferentes actividades y procesos que tiene la empresa con el mismo gobierno y hay que cerrar esa brecha entre la oferta y demanda de profesionales en el área de las TIC hay que tener en cuenta que Colombia está demandando en este momento muchas personas preparadas en entornos tecnológicos pero no están saliendo esos profesionales no se encuentran disponibles en el mercado laboral vamos a hacer ahora una breve descripción de algunas gráficas que nos parecen interesantes de cada uno de estos cuatro pilares de la economía digital Yuri ok sí señor entonces hablamos de conectividad en esta gráfica como ya lo habíamos mencionado anteriormente podemos ver como con 48.8 suscripciones a internet banda ancha móvil por cada 100 personas Colombia se mantiene aún rezagada ocupando el último lugar entre los países de referencia entonces ahí la gráfica nos puede mostrar que estamos por debajo por así decirlo de esa media encontramos pues nos podemos comparar con otros países Perú México Sudáfrica Argentina pero pues nosotros estamos aún ahí por debajo entonces esto es un punto muy importante con el tema de conectividad que en estos momentos ha mejorado bastante pero pues aún se sigue trabajando con este punto para que podamos estar al menos en la media superar también tenemos en la siguiente gráfica podemos observar gracias podemos observar entonces como Colombia se enfrenta al reto de cerrar las brechas regionales en conectividad entonces ahí vemos pues ciudades todas las ciudades de nuestro país y según los datos del ministerio del TID mientras en Bogotá y Rizaralda pues encontramos un una penetración de internet que asciende día a día con un 22.7% del Rizaralda del 17.4% también vemos departamentos del país donde no alcanza superar el 5% si revisamos la gráfica desde Caquetá de ahí hacia abajo Caquetá Putumayo La Guajira estamos por debajo del 5% entonces en nuestro país se creó la ley 1955 del 2019 y en el artículo 167 se establece que para la expansión de las telecomunicaciones el gobierno debe priorizar esta iniciativa de acceso público a internet en beneficio de estas poblaciones más vulnerables y apartadas ya que pues ellos son los que se han visto más afectados pero pues está ya creada esta ley para que se le pueda dar apoyo a esta a esta zona del país donde pues no contamos con esta conectividad de banda ancha en la siguiente gráfica podemos ver entonces ya estamos hablando del tema de la velocidad de la conexión entonces en este tema de la velocidad de la conexión a internet Colombia también presenta rezagos frente a la mayoría de los países de referencia no estamos tampoco alcanzando en este caso la línea promedio porque pues si vemos la línea amarilla que ahí nos representa nosotros estamos en el 4.1 y pues la línea media está en el 5.6 estamos por debajo esto impide que el país se beneficie de los efectos positivos de una mayor velocidad de internet y pues eso afecta en la economía en general también en el tema de la productividad de las empresas ya que pues cada vez las empresas necesitan adoptar todas estas herramientas digitales para que se vuelvan más eficientes en su labor sigue compañero bueno siguiendo con el gobierno digital aquí vemos una gráfica que nos permite ver la posición de Colombia en ese índice de gobierno digital que hablábamos que era de la calidad y el alcance de los servicios en línea de la misma infraestructura de la capacitación que tiene los servidores públicos para desarrollar los procesos en forma digital vemos que hubo un gran punto en el 2010 donde se alcanzó el puesto número 31 entre 193 países y de ahí en adelante vemos como baja cada año ese indicador ese puesto que ocupamos aquí la medición es cada dos años vemos que bajó al 43 50 57 y vamos en el 61 esto no indica que es que Colombia va para atrás que va que está haciendo las que está deshaciendo lo que está haciendo sino que el ritmo con el que está desarrollando los procesos a nivel gubernamental de forma electrónica van más despacio que los otros países por lo cual los otros países están superando impuestos a Colombia eso es lo que significa esa gráfica y lo que podemos observar si nosotros vemos esta otra que es el índice de gobierno donde vemos aquí cada barra representa los servicios en línea el capital humano capacitado dentro de los entes gubernamentales la infraestructura en TIC vemos que Colombia está muy rezagado en lo que es la infraestructura TIC no se la ha hecho como la mismo nivel de inversión que han hecho otros países es uno de sus componentes más bajos en capital humano está más o menos al mismo nivel que los otros países y en cuanto a servicios en línea ha crecido que es lo que nos llevó a estar en el primer puesto en el indicador que les comenté previamente estamos por encima del promedio de América Latina el promedio de América Latina está en 0.61 pero Colombia a pesar de que pertenece a la OCDE no está muy cercano a ese promedio que tiene la OCDE 0.83 en esta otra gráfica podemos ver una comparación de varios países latinoamericanos donde vemos esos trámites que se pueden empezar y completar en línea los que son más claros el verde claro indica los que empiezan y los otros los que se pueden completar si vemos Chile ha hecho un esfuerzo interesante porque todos los trámites que inician en línea los pueden terminar en línea y eso repercute justamente en que haya una lógica en los procedimientos que se desarrollan a nivel gubernamental eso genera que hay que es necesario una de las de las recomendaciones que se hacen es que se asegure que las entidades públicas tengan los portales necesarios para hacer todas las transacciones que se deben tener por otro lado hay que también fortalecer las habilidades digitales de los servidores públicos si miramos bien Uruguay el 100% de los trámites los puede iniciar en línea pero solo el 41.0% los puede terminar ¿por qué se da esa brecha? por las restricciones legales que se pueden presentar en cada uno de los países si en el país se exige que tiene que ir firmado en físico o que se tiene que tener la huella como tal en el documento pues entonces no es posible hacerlo en línea y esa es la diferencia que se genera entre los trámites que se pueden iniciar y los que se pueden terminar en el caso de Colombia se pueden solamente iniciar el 35.0% de los trámites y completarse menos de la mitad de esa cifra solamente el 15.8% ¿Túren? Ok entonces cuando hablamos de transformación digital de las empresas en esta gráfica podemos ver que Colombia ocupa la posición 74 en 351 países en el índice de comercio electrónico y los factores de más bajo desempeño son el uso de las cuentas en el sistema financiero y seguido de la confiabilidad en el sistema postal pues para esta fecha del 2019 también sabemos que esto ya ha aumentado bastante pues la pandemia nos llevó como decían un momento los compañeros a reinventarnos y a adoptar nuevas formas de hacer todo el tema bancario y pues este tema del uso de cuentas ha aumentado pero en estas en esta diapositiva podemos ver que estábamos Colombia se encuentra en la posición 74 pues estamos por así decirlo como en la mitad donde pero aún así en ese momento en esa cifra la adopción del comercio electrónico por parte de las empresas sigue siendo muy baja tengo algunas cifras en donde podemos revisar por ejemplo el sector industrial solo el 20% del sector industrial realiza ventas a través de internet en el sector comercial el 13.3 en el sector de servicios el 15.6 entonces en este punto sabemos que pues actualmente hemos mejorado pero debemos seguir trabajando y el gobierno debe seguir en este proceso de apoyo a las empresas para que lleguemos a la cifra que se necesita para que nuestras empresas salgan adelante en la siguiente diapositiva también podemos observar acerca de la transformación digital de las empresas entonces como la adopción de las tecnologías en las empresas en estos momentos sigue siendo supremamente baja y pues lo más común es que encontráramos empresas que se concentraran solo en tener un sitio web una página web de su empresa ofreciendo y pues mostrando toda su estructura y su organización y también en tener presencia en redes sociales pero pues si revisamos hay muchas más alternativas de adopción digital que las empresas tienen entonces en esta gráfica el color verde claro pues son las empresas grandes de nuestro país el verde oscuro son las pymes y el verde más clarito el verde como turqueza son las micro micro pymes entonces ahí podemos ver pues en ciberseguridad si estamos en un porcentaje más o menos del 68% pues es muy bueno pero se dan cuenta que las pequeñas las pequeñas y las medianas empresas cada vez pues son menos y le daban menos importancia a este tema pero no solamente pues está está presente en una página web o en redes sociales también está la computación en la nube big data internet las cosas robótica vemos que por ejemplo la realidad virtual tiene unos porcentajes supremamente mínimos entonces podemos darnos cuenta que aún en esta parte de la adopción digital de nuestras empresas estamos supremamente quedados que pues el gobierno debe seguir trabajando en esas estrategias porque debemos crecer en esto y pues más en la realidad actual del país y de las empresas si se quieren mantener estas pymes y pequeñas empresas necesitan pues entrar en esta era de la transformación digital sigue compañero si miramos uno Luis Luis que pena es que ya se nos fue se nos pasó como mucho el tiempo está muy interesante el tema muy buenas cifras obviamente pues da un panorama totalmente completo de la de la temática en algunas cosas estamos bien en unas estamos muy mal pero pero si yo creo que dejémoslo ahí está está vuelvo y les digo muy interesante les falta muchas muchas si quieres le matamos con esto de las competencias digitales y creo que podemos listo que bien gracias listo chévere uno de los principales problemas para que la economía digital en el país tenga un mayor impacto es que no se están desarrollando las competencias digitales necesarias si vemos aquí en la gráfica hemos bajado en el puesto de competitividad en el ranking y estamos en este momento en el puesto 527 que hemos ocupado en los tres últimos años de análisis que están ahí y si vemos las pruebas PISA donde se hacen un análisis de ese desempeño en lectura digital donde se tienen algunas referencias de todos los países vemos que Colombia ocupa uno de los últimos puestos entonces es importante hacer una revisión de cómo podemos fortalecer esos aspectos dentro de la dentro de los currículums de las universidades y de las mismas carreras profesionales que se requieren porque muy pocas personas están saliendo especialistas en dictata en cosas en machine learning entonces ahí están donde tenemos esas dificultades yo creo que por ahí podemos cortar para el espacio de los demás compañeros profe quería comentarte antes de que siga el otro grupo es que mi compañero y yo pues le enviamos a fue al correo porque hoy intentamos subir esta presentación pues para que usted la revise para la nota y ya no estaba no pudimos entonces para que lo tenga presente listo listo no hay ningún problema yo ya lo vi y sí está está muy chévere muchas gracias bueno gracias un muy buen tema muchas gracias a ustedes gracias bueno nos quedan dos grupos no sé quieren quieren seguir o lo dejamos para entre ocho días ¿cómo lo ven ustedes? no profe sigamos porque ya esperamos lo más ya lo menos listo 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 háganle porfa qué pena quién sigue es que estoy un poco ay perdón ustedes siguen Diana Diana y Laura ah ok perdón yo como que ahí sí 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 claro Laura me hace el favor y comparte Laura ok hola me escucha sí perfecto no sé si estoy compartiendo sí 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 ahí estamos viendo unas fotos raras mentiras listo ya lo pongo listo ya está bueno buenas buenas noches compañeros ya como el profesor lo dijo mi nombre es Diana Marcela Cabezar Ramírez voy a empezar con definir qué es productividad la productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado trabajador capital tiempo tierra etcétera durante un periodo determinado cuál es el objetivo el objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mayor o máximo rendimiento utilizado un mínimo de recursos qué quiere decir esto es decir cuanto menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad mayor sea la productividad y por tanto mayor será la eficiencia esto nos ayuda a responder preguntas como cuánto produce al mes un trabajador o cuánto produce una maquinaria la fórmula utilizada para la productividad sería productividad igual a producción obtenida sobre cantidad de factor utilizado teniendo teniendo esto en cuenta la fórmula para calcular la productividad es el consciente entre producción obtenida y recursos utilizados un apunto importante en la productividad es que no siempre es directamente observable qué quiere decir esto por ejemplo en el caso de un trabajador del departamento de atención al cliente no sé si de pronto tenemos algún compañero o compañera que en algún momento haya trabajado en un call center va a entender cómo se mide la productividad de una persona de estas existen medidas para intentar aproximarse pero no son directamente observables quién es más productivo un trabajador que atiende tres clientes de manera excepcional o uno que atiende a 20 clientes de manera pésima y pues secuentemente cómo medimos esa buena atención que tuvo el empleado con el cliente una de las medidas es elaborar encuestas no sé si alguien ha trabajado en este tema de call centers que pues en este caso nosotros medimos a los asesores de esta manera porque pues hay maneras de medir que no se pueden observar como tal como en este caso ¿correcto? ahora ¿por qué es importante la productividad? el aumento de productividad es tan importante porque permite mejorar la calidad de vida de una sociedad ¿esto qué quiere decir? esto repercute en los sueldos la rentabilidad los proyectos lo que a su vez permite aumentar la inversión y el empleo claro está para una debemos tener en cuenta que para una empresa una industria o un país la productividad es un factor determinante en el crecimiento económico por ejemplo debemos tener en cuenta también que en el 2020 la productividad de Colombia fue negativa ¿sí? entonces ¿esto en qué repercute? esto nos puede repercutir en el incremento salarial ¿por qué? porque los grandes empresarios van a tener en cuenta la productividad en qué nivel se fue si fue positiva si fue negativa y por eso es que a veces hay muchas protestas mucha inconformidad con el tema un análisis de los más productivos de lo más productivo se supone que es el ahorro de costos ahorro de tiempo existen varios tipos de productividad que es la productividad laboral que se relaciona a la producción obtenida y la cantidad de trabajo empleada está la productividad total de los factores se relaciona a la producción obtenida con la suma de todos los factores que intervienen en la producción estos factores pueden ser la tierra del capital y el trabajo está la productividad marginal que es la productividad adicional que se consigue con una unidad adicional de un factor de producción manteniendo el resto constante ¿qué factores esto pueden afectar una productividad? puede ser la calidad y disposición de recursos naturales está también el capital invertido en la industria la cantidad y la calidad de los recursos humanos labor o trabajo el nivel tecnológico la configuración de la industria ¿qué quiere decir esto? que el tipo de industria que afectará enormemente a la productividad de una empresa no es lo mismo la producción de trigo que de naves espaciales la estructura de una industria viene determinada por intensidad de la competencia competidores potenciales barreras de entradas productos sustitutivos y de poder de negociación ¿correcto? bueno ¿cuáles son las regiones más productivas en Colombia? entre las regiones más productivas en Colombia tenemos Bogotá Antioquia Valle del Cauca está Santander está Bolívar entre otros ¿sí? ahora con un fuerte crecimiento en la última década el país está tan solo por detrás de potencias regionales como Brasil México Argentina en América Latina tiene un fuerte sector de producción y de bienes primarios que son aquellos que están destinados a satisfacer necesidades fundamentales de las personas como alimentos o la vestimenta ahora tenemos que tener en cuenta que las principales industrias colombianas son la cafetería la ganadería la petrolera la esmeralda la froricultura la industria automotriz y la textil pero además de este de este país es un gran exportador de oro zafiros y diamantes ¿correcto? bueno profe hasta ahí pues un punto importante también a tener en cuenta es que Colombia tiene grandes problemas de desigualdad social y desequilibrios en los datos productivos de cada región ¿qué quiere decir esto? por ejemplo el 65% del producto bruto interno nacional se distribuye tan solo entre 6 departamentos de los 32 que pues en los que se divide el territorio colombiano perfecto muchas gracias Laura buenas noches entonces iniciamos con emprendimiento pues se conoce como emprendimiento la persona que se siente como capacitada de poner en funcionamiento un proyecto o una meta prevista o sea es pionero y visualiza un proyecto que tenga en mente volverlo realidad como vemos en el siguiente gráfico hay varios tipos de emprendimientos según su tamaño la clase de innovación y como se vaya a desarrollar según el tamaño se dividen en pequeños en pequeños emprendimientos o emprendimientos escalables un pequeño emprendimiento es una tienda de barrio que ella pues no tiene mucha probabilidad de crecer a un supermercado o algo así siempre se queda como ahí estancadita y los emprendimientos escalables uno muy común que uno dice un emprendimiento de decoración con globos la de cumpleaños y todo eso empieza uno con pocas cosas y ya en el futuro la empresa crece entonces ya no solo va a decorar sino va a brindar la comida mesas y todo lo relacionado con ese tema según la innovación emprendimiento espejo por oportunidad o por necesidad muchas veces nosotros los colombianos hacemos emprendimientos por necesidad muchas veces porque nuestra familia o nuestra situación económica está pasando por un mal momento un emprendimiento por necesidad que uno saca mucho es vender cosas por manillitas areticos esos son emprendimientos por necesidad y según el ámbito en el que se desarrollan emprendimientos digitales emprendimientos sociales cuáles son los emprendimientos digitales como les comentaba ahorita con la venta de anillos y reloj y cadenas que es muy común ahora en el medio digital de instagram o facebook los ofrecen y tienen sus ventas sin necesidad de tener una una empresa física o una oficina física para vender sus productos cuáles son las características de una persona emprendedora lo podemos decir así como muy común es la persona berraca y la que se le mide a todo y no le da miedo arriesgarse para cumplir sus objetivos tiene que ser confiada y determinada tener innovación y creatividad ser capaz de asumir riesgos y ser muy perseverante y constante sobre todo constante porque uno no va a ver resultados en las dos primeras semanas sino muchas veces va a empezar a ver resultados a los ocho meses o al año cuál es la importancia del emprendimiento pues imagínese perdón la importancia del emprendimiento es que el emprendimiento es un proyecto que impulsa la economía de nuestro país o sea las empresas que suelen tener emprendimientos le dan un crecimiento alto a la economía y sobre todo al considerar que la demanda del trabajo suele crecer a un ritmo superior al de la oferta bueno hay varios emprendimientos los sociales los ambientales o los socioambientales como lo vemos acá acá en este cuadrito podemos observar unas como definición de cada una y me voy a centrar en este cuadro ¿cuál sería un emprendimiento ambiental? pues hay varios pero un gran ejemplo sería el de las huertas familiares que lo realizan y empiezan desde sus jardines o desde sus terrazas de las viviendas que empiezan con sembrar perejil o un tomatico y va creciendo tanto el negocio que pueden llegar a venderle esos vegetales a los supermercados también podemos hablar de los hidropónicos que es una técnica muy buena en el impacto ambiental en el emprendimiento o en el impacto social tenemos las empresas de hay varias empresas pero por darles un ejemplo tengo el de confección de de ropa que pues esas empresas le dan trabajo a las mujeres cabeza de familia con tiempos pues accesibles para ellas por lo que tienen pues sus hijos y y todo ellos y pues obviamente trabajando en eso reciben y ganan para mantener a su familia y por último pues el impacto económico el impacto económico está en todos los emprendimientos que 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 hagamos tanto en el de bombas como en el de aretes como en el de confección de ropa y ya por último tenemos el intraemprendimiento que es una idea innovadora o nuevo negocio que surge dentro de la estructura de una empresa o organización garantiza el tiempo físico a los empleados para que puedan desarrollar ideas tener en cuenta las ideas una vez presentadas y genera algún beneficio o compensación que motive a los empleados gracias que bueno que buenos temas no mi chica está bien interesante todo esto el tema del del emprendimiento tiene un alcance impresionante porque eso muchas veces es lo que lleva a que una economía pueda salir adelante o no a qué me refiero con eso por ejemplo países que son muy cerrados al tema de al tema de la inmigración por ejemplo Japón Japón es cerradísimo a recibir extranjeros extranjeros que se vayan a instalar en el país pone muchos problemas y esto a qué lleva a que digamos que se combina con una serie de problemática Japón es un país que se está envejeciendo rápidamente está llegando al punto en que no solamente ha tenido que abrir sus fronteras y decirle por ejemplo a países como China Tailandia Malasia Vietnam decirles oiga mándenme a sus mejores recursos que yo aquí les pago les pago buenos salarios los tengo viviendo bien y son personas que van a empezar a retribuirle o hacerle giros a familias en cada uno de sus países y pues eso les puede ayudar entonces a qué quiero llegar con eso que la temática de un emprendimiento casi que va atado de la mano con temas de inmigrantes es bien importante tener en cuenta que entre cuando un país abre sus fronteras y empieza a recibir más inmigrantes el inmigrante de por sí es una persona que va con la necesidad clara de trabajar pero aparte de eso a él no le da pena o no le tiene creo que le pierde el miedo al fracaso porque de pronto no lo conocen porque le da igual si fracasa o no pues él va a seguir trabajando va a seguirse esforzando entonces creo que el tema del inmigrante dispara muchísimo el emprendimiento y el emprendimiento jalona completamente una economía muestra eso es Estados Unidos ustedes ven como Estados Unidos recibe cualquier cantidad de inmigrantes y es la primera economía del mundo bueno aunque China ya le está cogiendo cierta ventaja pero de todas maneras sigue siendo eso ese tema que ayuda a jalonar una economía en un país ok entonces pues nada muy buen tema muy interesante ahora sí nos vamos con con Nidia Nidia en tu grupo está YouLady si si señor ok perfecto perfecto bien listo no es que yo tenía YouLady sola por acá no sé no sé si puedo ver mi presentación mi pantalla ahorita pero bien ya se ve no todavía no ahora sí no y ahí ah sí ya ahora sí ahora sí ah bueno entonces bueno nuestro nuestra exposición es sobre innovación con YouLady Mari y mi persona empecemos porque es innovación significa novedad o renovación es un concepto que se utiliza para implementar nuevas ideas para mejorar o renovar algún proceso en algún campo esto va muy de la mano con los avances tecnológicos de la época que estemos viviendo que queramos implementar la innovación según la asociación colombiana de universidades y conciencias la innovación es un concepto que muy completo pero tanto en el sector público como privado y debe existir un cambio de pensamiento en estas dos entidades ¿por qué? porque es que tienen mucho miedo al avance y asimismo a la inversión en el índice global de innovación un estudio que hizo en el 2019 sobre cuánto invertían los países precisamente en ciencia tecnología e innovación en 129 países Colombia quedó en el puesto 67 o sea un poco debajo de la mitad o sea invierte como que lo necesario en el 2020 hizo otro otro estudio igual pero con 131 países y Colombia quedó en el puesto 68 es decir ni avanza ni se queda igual mejor dicho la innovación va de la mano con la inversión entonces la inversión en actividades de ciencia y tecnología e innovación esta es una figura que tiene el gobierno para precisamente para hacer como un presupuesto a estas actividades en el 2010 del 2010 perdón al 2018 esto creció un 59,8 es decir por año solo creció un 7,48 para el 2018 la inversión privada financió el 67,4 perdón de toda la inversión en este tipo de actividades por su parte la inversión pública solo representó el 32,4% es decir la mitad cuando debe de ser como la pública la pionera en este tipo de inversiones ¿por qué? porque es que al gobierno le cuesta tanto económica como culturalmente dejar como un rubro adecuado para este tipo de inversión en innovación para la educación la investigación la tecnología cultura demás a causa de la corrupción y malos manejos administrativos de hace años que hemos venido hablando en clases un ejemplo de esto es por ejemplo la alianza del pacífico que está compuesta por cuatro países en el primer ítem que vemos la inversión por país Chile es pionero con un porcentaje del 6.91 Colombia queda ahí como de color naranja entre el segundo y tercero pero si vamos a un presupuesto total por ejemplo en educación innovación en educación el presupuesto que deja Chile es grande 22,9 Colombia solo deja un 15,9% esto esta estadística se obtuvieron del periódico La República en el 2018 en el 2016 el 21.7 las empresas del sector manufacturero fueron clasificadas como innovadoras según y por ejemplo el año pasado hasta el 26 de agosto la ANDI sacó un listado de las 30 empresas más innovadoras en Colombia el primer puesto lo tiene Copetrol ¿por qué? por toda la infraestructura por todo el manejo económico que ellos le dan algo interesante en esto y que debemos tener en cuenta es que innovación en contabilidad que es el tema que de pronto a nosotros nos llama pues lo que estamos estudiando entonces la contabilidad de la innovación se convierte en una herramienta a través de un conjunto de indicadores o métricas con la finalidad de que las compañías logren conseguir una posición alta en el mercado en cada uno de los procesos de manera sistematizada ¿sí? que le faciliten el trabajo no solamente al contador sino a todo el equipo al auxiliar al asistente de cartera al de tesorería ¿sí? y finalmente pues también le va a facilitar el trabajo al usuario o al cliente que esté viendo este reporte en el presente la innovación en contabilidad que encontramos por ejemplo un software contable que ahora involucra procesos de almacenamiento en la nube pues antes no se veía pues este tipo de almacenamiento tocaba en disque de cd no sé hacer mil hacer un servidor espejo donde no se pierda la información ahora se puede consultar la información desde cualquier positivo móvil se puede hacer una factura electrónica desde el celular las capacitaciones no son o sea ya presenciales no casi no las hacen las hacen con videos tutoriales en internet o en línea ¿qué se espera en un futuro? probablemente en innovación en contabilidad por ejemplo que el software contable tenga más módulos involucrando por ejemplo la parte de los procesos de recursos humanos más módulos de estadísticas para la toma de decisiones gerenciales las capacitaciones y consultorías pueden ser en hologramas 3D no me da que pena se me bloqueó mi compañera no te deja pasar la la diapositiva ya 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 atrás listo ahora sí mi compañera buenas noches diapositivas dime como perdón que nos están viendo todas las diapositivas y esta eh sí sí se ve ya ahora sí listo ay espérame listo ok buenas noches la transformación digital pues tuvo que aliarse frente al COVID y los grandes cambios que ha tenido la la adaptación y aplicación de la tecnología han han sido uno de los grandes focos o retos que ha tenido pues durante la pandemia para todos para las empresas y personas que pues hemos tenido que adaptarnos a estas nuevas herramientas eh ha sido un un aprendizaje pues donde se ha visto el mayor un mayor impacto y pues sin duda alguna pues el impacto ha sido en la transformación y aceleración de la adaptación tecnológica y esto ha sido pues tanto como para personas y para empresas y y así mismo para el gobierno en en los enfoques en en aspectos en el trabajo remoto como es el el teletrabajo las nuevas perspectivas en la movilidad eh en la contribución laboral el teletrabajo como ya les había comentado y ya que es una adaptación que todas las empresas la mayoría de las empresas pues les ha tocado adoptar esas esas medidas como lo es el teletrabajo y pues así mismo también como como ha habido impacto en la en la tecnología pues así también ha crecido la preocupación por la por la seguridad ya que la capa digital es más grande importante entonces también preocupa la 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 seguridad en y pues también viendo la transformación digital desde el lado positivo pues sé que saldremos pues más resistentes y fuertes unidos y conectados a los a los problemas de escala global y por lo tanto pues la tecnología va a acelerar y a transformar a traer nuevas oportunidades y y que muchos tengamos acceso a la tecnología el aprendizaje también ha sido un aprendizaje enorme también el el impacto que ha tenido en el COVID este me dejas esa diapositiva por favor más un poquito más grandecita esa para junio del 2020 según los índices el impacto en el pues en condicionar los lo que es el teletrabajo pues no digamos que la gente como que no tenía muy claro no lo quería como incluir en sus empresas pero ya para para este año finalizando el año pasado pues las empresas se dieron cuenta que pues que no había más opciones y esa opción pues es muy buena adicional pues por la pues hay muchas empresas que la infraestructura pues no es tan no es tan grande y se dieron cuenta que pues había que cuidar a los o hay que cuidar a los a los empleados a los colaboradores de la empresa por ejemplo para los que trabajamos en oficina pues muy particularmente o personalmente no me gusta el teletrabajo yo prefiero ir a ir al al sitio de trabajo pero para algunos si adoptaron esta medida y digamos que que se quieren quedar ahí pues puesto que es un un modelo flexible lo ven como un mejor balance de vida y también pues algunos pues queremos ir al a nuestro lugar de trabajo pues para para tener como más relación entre compañeros y por lo que uno a veces allá en las instalaciones pues tiene más acceso a todo los beneficios de la tecnología en nuestra vida cotidiana pues vemos que la tecnología pues nos mejora el entretenimiento estimula la creatividad facilita los procesos educativos podemos estudiar donde donde podamos y a nivel empresarial pues las empresas se han vuelto más competitivas han incrementado su capacidad a su producción en la operación del negocio y también han mejorado la la toma de decisiones en un en un tiempo más más eficiente y así mismo también les permite pues a todos mejorar un dar un mejor servicio y un buen soporte tecnológico a los usuarios también miramos que la reducción de costos pues se ha reducido los costos a nivel empresarial y pues también han incrementado sus ingresos porque la mayoría de empresas pues adoptaron ahora pues propender vía online y como les decía también pues súper bueno porque uno tiene acceso a la información desde cualquier lugar del mundo a nivel Colombia tenemos una diapositiva a nivel Colombia media a nivel Colombia pues miramos que Colombia pues tampoco está tan tan atrasado ocupamos el puesto número 5 pues en comparación con otros países es decir que pues no estamos tan atrasados vamos ahí como a la par con otros países y pues lo importante es que Colombia tiene la intención de seguir avanzando en la transformación digital y ya para finalizar desde la perspectiva de cambio estructural la tecnología es el factor clave para dinamizar la producción el aprendizaje asociado al desarrollo tecnológico es el que permite dar un salto a las economías menos avanzadas y pues que se unan progresivamente al mercado de la innovación y de la tecnología continúa mi compañera buenas noches hola buenas noches niña me colaboras con la otra diapositiva en la importancia de la ciencia importancia de la ciencia tecnología innovación estos son aspectos fundamentales para alcanzar la transformación de la economía la productividad la competitividad y el desarrollo económico basado en conocimiento y creación de capital humano para esto se requiere mejorar en innovación y absorción tecnológica de las empresas colombianas la innovación es el pilar de la economía de Colombia pese a esto el 73.6% de las empresas manufactureras y el 71% de las empresas de servicios se han clasificado como empresas no innovadoras siguiente Colombia ha iniciado un largo camino para incentivar la innovación en aspectos tecnológicos y científicos pero existen muchas falencias en cuanto a investigación creatividad y desarrollo de tecnología un estudio realizado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual denominado Índice Global de Innovación en el 2020 el cual mide a 130 economías en función de la innovación demuestra que nuestro país está en el puesto 68 a nivel mundial y en el quinto en la región lo cual quiere decir que estamos muy por debajo que los esfuerzos que se han hecho no han sido significativos con respecto a otros países es siguiente en el 2019 fue creado el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación la ley 1951 del 2019 determinó las funciones que debe realizar este ministerio como se puede observar en la gráfica el presupuesto para el año 2020 para MinCiencias que anteriormente se llamaba ColCiencias fue el presupuesto más bajo durante los últimos 10 años y no se puede decir que este bajo presupuesto se deba a la pandemia ya que el presupuesto se asigna a final de cada año a causa de este bajo presupuesto no se ha podido realizar avances significativos en materia de ciencia tecnología e innovación lo cual hace que Colombia esté ubicada en el puesto 68 a nivel mundial como lo vimos anteriormente siguiente las estrategias las principales estrategias que se han implementado para incentivar la innovación en nuestro país son los beneficios tributarios expediciones científicas apoyo a proyectos de desarrollo y validación precomercial y comercial de prototipos funcionales de tecnologías siguiente algunos ejemplos de empresas innovadoras en ciencia y tecnología son Ecopetrol que cuenta con un centro de innovación y tecnología donde crearon una empresa una espuma perdón que separa el agua y el aceite en los procesos con el crudo otro es la corporación de ciencia y tecnología Cotecmar donde han empezado a producir mobiliario hospitalario respiradores mecánicos no invasivos cañones de ozono y máscaras de protección al igual que parques eólicos la empresa Cementos Argos ha desarrollado una fórmula de cemento verde con el que se fabrica cemento amigable con el medio ambiente siguiente son recomendaciones las recomendaciones dadas por entes internacionales y nacionales como el consejo privado de competitividad son reglamentar la inversión incrementar los recursos aplicar nuevos modelos de enseñanza diseñar instrumentos de apoyo a la innovación en empresas basados en la demanda continúan idea bueno ya para cerrar nosotros conseguimos como una entrevista con un ingeniero que es miembro de la asociación colombiana de ingenieros el cual nos da como el punto de vista de la innovación en Colombia pero pues no sé si la quieran escuchar o lo dejamos no sé compartimos la diapositiva y pues ustedes lo escuchan listo sí yo creo que ahorita más de uno se duerme sí pero ahí habla como de ese contexto qué chévere y que digamos ahí qué expone en la entrevista hacia dónde la dirige en la entrevista ah bueno entonces como la pregunta pues le hicimos solo una pregunta que opinaba sobre la innovación en Colombia o sea que si el gobierno de verdad se interesaba por invertir desde su punto de vista de docente ingeniero o sea si si Colombia lo hacía y él decía en unas partes sí otras no y si lo haces como muy como se dice como muy poquito o sea muy a ras como para sobrevivir ok no listo qué chévere sí más bien si nos la compartes yo la subo y y para que para que yo la puedan escuchar bueno pero muy chévere muchas gracias oigan interesante todo esto el miren que el tema puede ser bueno pero si no tiene no sé no sé no sé si pasión sea una palabra muy cursi pero pero si si no cuenta con esa con esa entrega de parte de ustedes al momento de exponer el tema puede pasar desapercibido entonces yo creo que que los temas fueron bien interesantes pero fue muchísimo mejor la forma y el tratamiento que ustedes le dieron para poderlo transmitir y eso se los agradezco muchísimo valió la pena 10 y 35 de la noche pero pero creo que el tema el tema es es bien bueno y lo rescato muchísimo les agradezco infinitamente valoro el esfuerzo y pues nada muchachos no sé si alguien tiene algo más que agregar o ya paramos ahí lo que dice lo que dice el chat prof que el silencio vale yo creo que va a tocar las clases por ahí sobre las 6 de la tarde para tener más tiempo sí sí porque a muchos me tocó cortarlos me da mucha pena pero sí qué vaina feo eso pero pero sí es que éramos siete grupos y no tenía como como más acomodarnos pero pero sí les quiero agradecer muchísimo en realidad el esfuerzo y reitero la forma en que transmitieron el mensaje fue muy bueno y creo que a todos les gustó entonces sí sí lo agradezco y pues nada entonces mañana en la mañana porque ahorita ya no lo voy a hacer mañana en la mañana les mando el correo diciéndole qué grupo califica a qué otro grupo para que para que me manden la notica ahí por por el correo ¿listo? listo vale profe gracias gracias a ustedes a ustedes muchachos gracias por el interés que pasen buena noche gracias lo mismo para ustedes cuídense mucho descansen feliz noche chao chau 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 y